¿Y mi novio, Orlando, dónde estás? ¿No tendrás unos zapatitos nuevos para Horatita? Porque qué bárbaro. Ay, sí, mi hermano. ¿Eh? ¿Los zapatitos nuevos para Horatita? No. No. ¿No habrá que ir? Estos son los nuevos, los acabo de comprar. ¿Esos son los nuevos? Sí. Ah, me tapo bien. Estos son los nuevos, son los nuevos que salieron. Ah, ya sé por qué están así, porque fuiste a la escuela ayer, ¿verdad? Y me los traje hoy en especial. Sí. Porque hoy, my boyfriend. Baby, my boyfriend. Boyfriend. My boyfriend. ¿Te fijas cómo ha cambiado? De todo me corrige. Con un par, ya sabes, un par de, y luego, luego cambian de volada. Todo corrige. No, no, y no le hables algo, porque luego, luego se molesta. Todo me corrige, y luego ni sabe decir la R, y ahí anda corrigiendo. Pero tú te burlas de mí, ¿por qué no sé decir la R? Y no te digo nada. Te burlas, te burlas. Espérate. Ella dice que yo he cambiado mucho. No te... Eh, vale, ey, 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 ey. Deja, de estar peleando con tu best friend. Te estoy hablando. Estás en México, no hables como gringa. No soy gringa. No puede hablar como gringa. Tiene un frenillo en la lengua, ¿no entiendes, niña? Tengo un frenillo. Claro. El caso es... Qué feo. El caso es... Qué fea eres, Sorata. En serio, cuando te pones a... Nos pusimos de gala por ese mundo con mis papos nuevos. Ha de ser porque fuiste ayer a la escuela, se te mancharon, ¿verdad? No. No, porque estaba jugando ayer en el lodo, por eso. La quería yo agarrar ahorita si me mentía o no. ¿Qué? ¿Nuestros novios? ¿Qué? No te creías. Nuestros novios no tienen preparado algo el día de hoy. Nos van a hacer de cenar una cenar. No, 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 no. Voy a tener una cena domántica y voy a dar mi primer beso de amor.